¡Oh, piadosa y amante pastora! Píntoro prodigioso, el que dibujó tu rostro Grandioso el milagro, tan perfecto y majestuoso Píntoro prodigioso, el que dibujó tu rostro Grandioso el milagro, tan perfecto y majestuoso Píntoro y amante pastora, a ti te cantamos señora Los que te adoramos con santo fervor Y arreglando de la hora, repican campanas sonoras Anunciando la pastoral procesión Píntoro y amante pastora, a ti te cantamos señora Los que te adoramos con santo fervor Y arreglando de la hora, repican campanas sonoras Anunciando la pastoral procesión Milagro el catorce, ocurrido en Santa Rosa Devoción divina, la pastora milagrosa Milagro el catorce, ocurrido en Santa Rosa Devoción divina, la pastora milagrosa Píntoro y amante pastora, a ti te cantamos señora Los que te adoramos con santo fervor Y arreglando de la hora, repican campanas sonoras Anunciando la pastoral procesión Y arreglando de la hora, repican campanas sonoras Anunciando la pastoral procesión María divina, pastora virgen de Lara Hoy los feligreses, celebramos tu llegada María divina, pastora virgen de Lara Hoy los feligreses, celebramos tu llegada Píntoro y amante pastora, a ti te cantamos señora Los que te adoramos con santo fervor Y arreglando de la hora, repican campanas sonoras Anunciando la pastoral procesión Píntoro y amante pastora, a ti te cantamos señora Los que te adoramos con santo fervor Y arreglando de la hora, repican campanas sonoras Anunciando la pastoral procesión Anunciando la pastoral procesión Divina pastora, bendice a tu pueblo